Para plantear esta puesta en marcha de la República Catalana sería muy diferente, pero tienen el 48, candidato russiano, el 48, no tienen el 58. Nosotros somos absolutamente demócratas. Entendemos que Quebec y Escocia, por ejemplo, iniciaron procesos como este, incluso convocaron referéndums con un 41 y con un 44% respectivamente, y se hizo. Y no pasó nada. A nosotros nos hubiera gustado hacerlo de la forma más correcta o normal posible. Alguien tan poco sospechoso de ser un rompepatrias o un antisistema como David Cameron lo hizo. Puso las urnas, hizo campaña por el no y ganó en Escocia. Nosotros aquí, desgraciadamente, y a tenor de las enormes carencias democráticas que tiene el Estado español, no se pudo hacer. Tuvimos que aprovechar los tiempos y las urnas que, en este caso, el señor Rajoy nos imponía, y lo que hicimos fue votar en unas elecciones aparentemente autonómicas que para nosotros era un absoluto referéndum. Y hemos ganado. Y lo único que pedimos, puedo repetir, es que se respete la voluntad democrática de la gente, porque al final aquí se está llamando desafío, y se está llamando amenaza, y se está llamando auténticas probabilidades, al voto de la gente. Y yo entiendo que haya gente que no le guste lo que aquí se ha votado. Candidato, es un desafío, candidato. Nos hemos contado y somos más. Es un desafío al Estado. Aprobar ayer en el Parlamento de Cataluña que se pone en marcha la creación de la República Independiente de Cataluña, es un desafío al Estado. Yo lo que entiendo, perfectamente, todas las opiniones. Ahora, lo que sí que merece una reflexión es que se califique desafío, vuelvo a repetir, a una urna o al voto de la gente. Se le llama democracia. A mí, al menos, me lo enseñaron así, y a muchísima gente que estoy convencido que nos ve también. Así que les pediría que dejaran de utilizar según qué términos, porque al final estamos hablando del mandato popular inequívoco de la gente. No le llamemos desafío, no le llamemos amenaza, llamémosle como es, democracia y mandato popular. Y es un proceso tan simple y tan grande como un proceso de autodeterminación. Entendemos que haya gente que no le guste, pero es que es lo que se ha votado. Y es lo que ha ganado al final. Sí, candidato, la democracia tiene unas reglas de juego. Las reglas de juego son la Constitución. Si se quiere variar la Constitución, hay que votar. Cuando se votó la Constitución, cuando los que votaron la Constitución la votaron, por cierto, en Cataluña ganó la Constitución. Esta, la del 78, que habrá que tocarla o no tocarla, o retocarla o reformarla. Pero son las reglas de juego actuales. Si queremos cambiar las reglas de juego, hay que llegar a un acuerdo. Sin acuerdo no se puede uno saltar las reglas de juego. No vale esto de decir, yo como el Parlamento de Cataluña me dice esto, me salto las reglas de juego. Eso es lo que es difícil de, digamos, de asumir. La Segunda República también, por ejemplo, se votó y acabó como votó. Muchísimos de nosotros, mi generación, no votó la Constitución. Y no por eso estamos de forma absoluta atados a esa Constitución, que también se votó en un ambiente que todos conocemos. Veníamos de una dictadura sangrienta y se votó lo que se votó. Dicho esto, acabo enseguida. Dicho esto, yo entiendo que si hay un marco constitucional que lo que al final evita que la gente se exprese en democracia, pues el problema no es de la gente que quiere expresarse en democracia, sino de ese marco constitucional, que lo que hace es evitar esa expresión.